que está asistiendo a su derecha legítima a la protesta en el marco del artículo 350 de la Constitución. Bueno, mi gente, yo quiero hablarles de parte de la resistencia de la victoria, es un mensaje de resistencia. Aquí no tenemos nada que ver con malandreo, con disturbio, nada de vandalismo. Aquí lo que queremos es un cambio, que en una nueva Venezuela, en este sistema económico instaurado, que nadie se lo cala, un profesional. Sabemos que los profesionales, con Magíter y todo, aquí la gente lo sabe, que no le alcanza ni siquiera para comer un día el sueldo. Porque sabemos que nada aquí funciona. Toda la gente que esté viendo este video, que se va a empezar a difundir, salgan a la calle, pues ya no digamos que van a tirar piedras ni nada, pero que estén allí, apoyen, porque vamos para adelante. Cuando más oscurece, porque va a amanecer, fuego.